Hoy día tenemos aliados, que son exactamente los estudiantes que ingresaron años anteriores de este programa, que generan una cara conocida para los estudiantes nuevos, situación que no tenían los primeros estudiantes de este programa. Hoy día ellos han servido como una barrera de contención que nos ha hecho aumentar el índice de retención. Hoy día tenemos 29 estudiantes o titulados que se han mantenido en la universidad. Ese índice de retención ha ido aumentando levemente hasta llegar a este año a un 87%. La persona que quiere triunfar en la vida se tiene que sacrificar. Entonces el hecho de ellos que tengan que viajar, tengan que estar a cierta hora, en un momento determinado a lo mejor enfermo, pero ¿qué ocurre? Es una posibilidad a la educación que se la tienen que jugar. Si somos conformistas desgraciadamente vamos a marcar el paso y yo creo que ellos son muchachos jóvenes que hay que tratar de explotarlos. En ese sentido ellos tienen que también darse cuenta que la única forma de salir adelante es con sacrificio, no hay otra. Una nueva iniciativa y algo que nos conviene a todos, ya que no tenemos tantos recursos en el liceo y una buena manera de prepararnos para la enseñanza superior. Significa una oportunidad súper grande ya que mis papás, por ejemplo, no tienen los recursos económicos suficientes para poder financiarme la carrera. Siento que abre tantas puertas que en algún momento siento que estuvieron cerradas debido al tema económico y siento que es una gran oportunidad para salir adelante. He visto que la educación sirve para salir del lugar en que uno está estancado económicamente, por decirlo así, y crecer y también crecer como persona. Yo siento que la universidad también tiene ayuda como a crecer tanto viéndolo por el lado económico que como persona. ¡Gracias! ¡Gracias!